Bienvenidos chicos y chicas a un vídeo más al canal, yo soy José y para que no me conozcáis pues este es mi canal donde hay de todo, de todo lo que os podáis imaginar así que, bueno, si te gusta un poco el contenido variado y a las personas originales sincera que no te voy a engañar, porque yo no te voy a engañar y quieres aprender un poco conmigo y yo también hay en cosas que aprendo mucho de vosotros pues yo te animo a que te suscribas, dejes un buen like y dejes a la campanita para que te avise de cada vez que subo un vídeo hoy os traigo una presentación de una colaboración que me ha llegado, que quien viera es el vlog del viernes ya lo sabéis, pero como hay gente que no lo ve los vlogs y le interesa a lo mejor este vídeo más pues yo lo vuelvo a enseñar y os tengo que decir que ya he probado un producto, que ese producto lo voy a poner en este mismo vídeo y os voy a dar mi opinión de lo que me ha parecido ¿vale? así que nada ahora sí que sí, no me voy a enrollar y dentro vídeo bueno, me vais a ver que me va a ir a ver si lo voy a sacar aquí mi intención era grabarlo en el salón, en la mesa del salón, que está bien pero hoy es domingo, hoy estamos todos en casa y hace calor, o sea, no se puede ir a la playa tampoco porque el viento es desde... aquí el viento de levante es el que levanta la arena de la playa y te pica y todo el viento en el ojo pues eso hace, preparándose para la ola de calor que se nota, ¿eh? pero bueno, no me voy a enrollar más y mira, os voy a hablar esta marca es una marca de toda la vida yo en casa con mi abuela, porque yo he vivido de pequeño con mis abuelos siempre la he visto es una de las tres marcas que siempre he visto en mi casa siempre han ido genial siempre, siempre, siempre y siempre tengo un buen recuerdo de ellos yo ahora de mayor, ahora mismo tengo 27 años para 28 pero bueno, por cuestiones de la vida con 18 años uno ya pues parte de de la casa a lo mejor no por voluntad propia pero bueno, y entonces ya pues recurre a lo que siempre ha dado buen resultado ¿vale? y a mí es una marca que siempre tengo y siempre tengo presente en algunos momentos me ha costado encontrar ciertos productos ahora encuentro en supermercados, por ejemplo, en Carrefour los encuentro y ahora otra vez los bazares también los estoy encontrando ¿vale? cuando no sé, bueno, lo habréis visto por la miniatura del vídeo y también ahora os voy a enseñar que no tiene ningún misterio que es la marca Lagarto ¿vale? pues Lagarto me ha enviado una cajita para que yo pruebe algunos de sus productos y os dé la opinión ¿podría en este mismo vídeo probarlo todo y dar mi opinión? sí, pero sabéis como yo soy y yo voy a probar cada producto en un vídeo hoy es la presentación más un producto otro día probaré dos productos otro día otros dos y el otro uno ¿vale? vamos a hacerlo así en vídeo puede ser que todos los vídeos vayan seguidos o que en medio haya una parada para otros vídeos pero quiero enseñarlo así aparte, si no me seguís en Instagram los dejaré por aquí abajo cuando estoy probando la primera vez que pruebo el producto no lo voy a grabar en un vídeo pequeño pero la segunda vez sí entonces lo vais a tener por allí también por si queréis después echarle una ojeda rápido ¿vale? esos vídeos todavía no están grabados se grabarán cuando termine de grabar los de aquí y nada voy a enseñar ya los productos que llevo aquí ya dos minutos y medio hablando y José no enseña los productos porque se enrolla más que una persiana cariño sí, lo sé pero bueno vamos ahora a lo que nos interesa voy a sacar mira la cajita me voy a traer un lavavajillas manual al concentrado de limón mi favorito o sea siempre sabéis que los lavavajillas manuals de limón me pierden todo lo que huele al limón o sea el ambientado de lavavajillas huele a limón todo lo que huele al limón no me preguntéis el por qué ¿soy adicto al limón? puede ser no lo sé ¿se hará alguna patología? puede ser no lo sé pero me gusta el limón y creo que como que la han reformulado porque ahora huele mucho más a limón ay, que bien huele ay, que bien huele esto no se come aunque lo huela y te entregana de comértelo esto no se come pues el lavavajilla concentrado manual de limón este lo probaré a ver si puedo porque claro yo meto las cosas en la vajilla y cuando voy al fregadero nunca hay nada que fregar a mano entonces voy a intentar haceros yo algún aunque sea un poquito de un vídeo o algo con esto porque además ya se nos ha acabado el ya se nos ha acabado el que estamos usando ahora y vamos a usar este yo este lo he probado y el verde, el ultra y creo que había un azul ¿puede ser? bueno, no sé porque es que en casa me acuerda siempre hemos usado el lagarto y súper bien o sea, este va súper bien y lo recomiendo de todo me quedo con el de limón porque a mí me gusta el limón va a dar remunstancia así que han acertado de lleno enviándome el de limón voy a ponerlo por aquí por separado para no liarlo por aquí un paquetito de 3 pastillas de 200 gramos de jabón natural de lagarto os quiero decir una cosa porque yo también lo he dicho en vídeos anteriores y yo también me escribo esto es jabón natural no es jabón de Marsella el jabón de Marsella viene de Francia ¿vale? es jabón natural que aunque veáis la pastilla aquí y vosotros lo asociáis con la Marsella no es Marsella es jabón natural ¿y qué voy a decir de esto? lo probaremos así en un vídeo para manchar esto con la pastilla directamente pero normalmente sabéis que yo cuando os he sacado la pastilla hemos fabricado jamón con ella ¿vale? que puede ser que más adelante ahora mismo en verano con la calor y todo que cuesta cuajar y todo me reservo un poco pero luego una vez que pase el verano vamos a hacerlo aunque vamos a probar la pastillita aquí ¿vale? esta sabe que va muy bien tenéis este formato de 3 las hay individual en una hay una de la pastilla una de 400 hay varios formatos y también tenéis la de jabón verde ¿vale? que esa si viene una nada más pero bueno huele súper bien huele desde fuera a ver si el gato no me quiere morder jamón esta es otra vamos por aquí este es un producto que quien lleváis aquí muchísimo tiempo conmigo yo os enseñé aquí en el canal que cuando el agarto lo lanzó yo participé en el sorteo y me tocó uno y lo guardé como lo empaño porque me encanta o sea me encantaba para las manchas lo usé para los muebles o sea lo puse en la valleta para el mueble y quita todo el polvo le da un brillo y un olor que no os podéis imaginar el suelo ni os digo y para la lavadora también así tal y como está ponéis dos taponcitos en la lavadora y lavar súper bien que lo vamos a probar aquí también para la lavadora y para el suelo y eso si como os digo si puedo grabarlo porque no estoy en mi casa si yo estuviera en mi casa os lo podría grabar todo mejor pero bueno ya habrá tiempo de volverlo a grabar más adelante porque lo compraré porque esto es una cosa que hasta hace poco no lo he vuelto a ver en el mercado y lo he visto en Carrefour y va súper bien es una de las mejores cosas natural que podéis probar y es jabón de origen 100% vegetal y glicerina ¿vale? activo quita mancha en ropa y otros tejidos limpieza en profundidad para todas las superficies suelos porosos no porosos es como madera azulejo sanitario ¿vale? bueno esto huele esto huele esto huele de maravilla porque es una mezcla como jabón natural y glicerina pero no huele ni a jabón natural ni a glicerina es como huele a jabón pero como si tuviera otro aroma como anaranjado ¿sabes? creo que la glicerina le da ese olor como anaranjado me encanta y además creo que he subido un vídeo aquí al canal usándolo también para potenciar un jabón para hacer un jabón casero usamos este ¿verdad? pusimos un poco de este en un jabón creo yo yo ya ni me acuerdo yo por ustedes que os acordáis mejor que yo pues yo soy como Dori sabéis que yo ahora os digo una cosa y ya se me olvida y me puedo quedar pillado media hora pensando en lo que iba a decir pero bueno por aquí y esto es lo que he probado hoy este de teléfono detergente líquido al jabón natural 3,40 lavado y es para máquina y mano cuidado más natural para tu ropa esto no lo había probado y lo he visto en Carrefour y en Amazon también lo he visto mucho de oferta y siempre lo he querido comprar pero nunca he dado la oportunidad porque a lo mejor estaba en Carrefour o algo y no venía para casa iba a otro sitio no sé qué y no iba a estar con la botella cargando por todos lados normalmente cuando voy a Carrefour y voy a volver a casa sí compro bueno pues nunca daba la casualidad de que estaba en Carrefour y lo compro esto porque lo vais a ver al final del vídeo lo he lavado son las sábanas las he lavado las he metido en la secadora y huele no he puesto suavizante y huele súper bien al sabón natural a mí me ha quedado más suave yo lo he metido en la secadora porque sabéis que yo soy con la secadora pero las azules tenían unas manchas como de chocolate y las verdes tenían como una manchita de sangre que se han ido o sea es que no he puesto nada solamente esto que lo vais a ver aquí en el vídeo solamente he puesto esto un lavado largo a 40 grados y me has dejado la ropa impecable la sala impecable voy a probarlo muchísima más ropa a leer a leer vídeos pequeñitos esto es una maravilla es un detergente natural por decirlo con jamón natural que recomiendo totalmente ¿vale? y para ropa blanca y colores oscuros os sirve también ¿vale? si por si lo queréis saber no sé este ha sido este ha sido uno de los descubrimientos para mí sinceramente no pensaba que iba a quitar las manchas también y que el dolor y que el olor iba a perdurar porque normalmente la detergente líquido a ver la lavadora huele pero cuando seca a máquina o colgada si no pone suavizante no huele pero es que este huele o sea ¿qué? es que cuando yo abierto la secadora y he oleado la sábana me ha explotado la cabeza literalmente de cómo huele si escucha hay algo también es el ventilador que lo tengo puesto por aquí otra cosa que yo había hecho mucho tiempo en el Dils pero como no tenía lavavajilla todavía ni nada pues bueno no lo compré pero me han enviado la cajita de 40 pastillas todo en uno de lavavajilla esto tenía unas ganas de probarlo brutal lo he visto en los bazar la cajita de 10 pastillas de todo en uno y las clásicas verdes que no sé si se seguirán fabricando o no no sé como el lagarto tiene tantas cosas pues bueno esta sin fosfato todo en uno 40 pastillas brillanta quita grasa y protege y anticale no lo he probado y esto tengo unas ganas brutal de probarlo ¿vale? una dosificación es una pastilla por... mira es que no lo tengo ni abierto ¿por qué? porque cuando yo hago el vídeo y lo abro quiero que veáis que yo lo pruebo con vosotros que no os miento que no lo he abierto antes y tal no lo abro en el momento y nada tienen este formato le tendréis pastillita también este y hay uno de 120 pastillas que salen muy rentables que es como una mochita es más grande así y es como un tupper pues está muy bien así que esto es una de las cosas que quería probar muchísimo y esto que como sabéis es mi favoritísimo del mundo mundial en detergente en polvo que yo nunca lo he probado aquí en el canal os lo he enseñado en un producto seminado pero nunca os lo he enseñado aquí en el canal es el detergente de lagarto 50 colabados que es ecológico es mi detergente en polvo favorito primeramente porque es ecológico tiene un formato grande o sea un 2,5 kg está bien de precio para ser ecológico el aroma es normalito pero es verdad que la ropa la deja impecable incluso a 30 grados os quiero decir que no hace falta ponerlo a 40 o 60 podéis ponerlo sí porque yo por ejemplo si lo he usado he puesto a 60 pues las toallas blancas y todo a 40 la sábana y a 30 por la ropa de color claro o la ropa blanca se nos está muy sucia pero funciona muy 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 bien es mi favorito ellos me preguntaron más o menos y les dije bueno lo único que realmente yo le dije yo uso realmente más detergente en polvo y a mí el que más me gusta es el eco a lo mejor si no se lo hubiera dicho me hubieran mandado otro de lagarto que no los he probado que me gustaría probarlo que me hubiera ido bien pero bueno este que nunca os lo he enseñado como funciona en público en un vídeo pues me viene genial y de perlas para para enseñaroslo la verdad porque me hace mucha ilusión y listo vamos este es fue un descubrimiento y las veces que yo lo compro lo compro en café por si me preguntáis vale así que ahora os voy a poner como pruebo el detergente líquido como ha quedado la ropa y nos vemos un poquito al final del vídeo vale así que nada os pongo eso y ahora nos vemos bueno bueno pues estamos aquí con el primer producto que vamos a probar de lagarto que es el detergente con jabón natural vale trae 40 lavados y se puede a máquina y a mano o sea que perfecto por aquí atrás nos viene la dosificación vale un tapón son 100 mililitros y más o menos mira para agua blanda y media con poca suciedad mucha suciedad palmaduras con suciedad normal o poca y mucha en el caso que vuestra lavadora sea de más de 6 kilos y metáis más de 6 kilos tenéis que poner un 40 mililitros extra y si vais a hacer pre lavado también 40 mililitros vale eeeh pues nada aquí están un poco los ingredientes como os digo y trae 2 litros 960 así que nada un tapón son 100 y un poquitín más que es lo que voy a poner yo porque voy a lavar las sábanas vale tienen algunas manchitas por ahí y eso pero bueno luego os digo si han salido o no las voy a lavar como normalmente las estoy lavando aquí no le hago nada más si no lo dejo ahí tal y como está y nada voy a darle voy a abrir de hecho para enseñaros el detergente y voy a preparar el taponcito y mira o sea os lo voy a poner aquí en el tapón para que lo veáis mejor mira es un jabón ahora está más líquido lo que no sé si realmente está más líquido por la calor porque el detergente líquido o es que tiene esa textura pero bueno voy a darle inicio ya espera que empiece a tomar agua y ahora le pongo yo el detergente y le pondré ese taponcito y nada 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 de aquí más para que me hagan 112 así que nada voy a ponerlo y ahora os voy enseñando como va lavando y luego al final os enseño como ha quedado la chupa vale voy a poner ya voy a poner otro poquito y ahora seguí cogiendo vemos por aquí como va lavando y de momento no me hace mi espuma cosa que yo agradezco porque como sabéis mi lavadora es lavadora secadora ¿ves? y si fuera un jabón que hiciera mucha espuma y entrara por aquí se me estropearía la parte de secado de 0,1 y ya sabéis a ver no me quedo sin lavadora pero si sin secadora entonces todos los detergentes que hagan poca espuma son ideales porque también para la ropa luego se quedan más esponjosas y más mulliditas y que no haga espuma no significa que no laves laves perfectamente así que nada vamos a dejar que siga lavando y luego os digo que tal pues mira lo acabo de sacar de la secadora porque vosotros sabéis que yo seco todo en secadora y más que nada también porque tendéislo ahora con el aire el polvo los gatos que se suben a la cama por todo que quitar los pelitos pero las manchitas las tenía estas unas manchitas como de sangre y estas estaban manchas como de chocolate pero bueno han salido perfectamente y el olor huele a a lo mismo que huele la botella pues así a sabor natural pero tiene un aroma tan rico o sea tan rico y no le he puesto suavizante porque lo quería probar solo a ver hasta cuánto olor se le quedaba pero vamos este detergente líquido ya os digo deja el olor ahora os hablaré un poco de él bueno os hablaré os voy os lo digo por aquí pero vamos súper recomendable este de jabón natural o sea el olor o sea el olor que deja la ropa buenísima a ver la ropa suavecita yo porque la he puesto en secadora no sé colgada pero las manchas y todo la quita bastante bien tened en cuenta que yo esto lo he lavado a 40 grados porque es como normalmente la voy a la ropa y y listo cuando está más sucia suelo la va a 60 pero como ahora con la calor la cambio cada 3 días pues bueno lo que más huele es a vinagre a olor de sudor a vinagre y eso también la he quitado bueno pues como os digo encantadísimo con el detergente este le da el jabón natural lagarto tiene mucho más jabones líquidos no he probado los demás este es el primer líquido que yo pruebo de lagarto porque ya os digo mi abuela ha usado siempre jabón en polvo de lagarto unas cajitas chiquititas y líquido es el primero el primero el primero que pruebo de marca lagarto y os lo puedo recomendar 100% 100% mira que yo suele ser claro que os recomiendo un detergente líquido pero si os lo recomiendo me gusta mucho como os digo en el vídeo yo no sé si es por la calor que los detergentes líquidos normalmente por la calor se pone más líquido porque pierde su consistencia por la calor es normal o que es así pero vamos que aunque sea así ya os he dicho que lava súper bien que lava súper bien así que nada os lo recomiendo 100% y si lo habéis probado me dejáis en comentarios que os ha parecido y si no y lo probáis me lo decís también porque me interesa ¿vale? así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste y nos vemos en el siguiente chao chao